Se que has estado pensando Si vale la pena Tanto dolor Te has preguntado Si lo que sientes Se llama amor Y yo también he dudado También he deseado Todo terminar Pero en mi alma La voz que me habla Me deja escapar Me dices que el amor verdadero No se encuentra lo superficial Que si quiero un amor duradero Tengo que luchar Con la promesa De amarte siempre Vengo a ofrecerte Todo mi amor Y que tu sepas Que ni la muerte Podrá separarme Tu corazón Dame la mano Luchemos juntos Vemos el todo Por este amor Será tan bello Entre nuestros sueños Que tanto quisimos Por fin convertidos En realidad En realidad En realidad Sé que has estado pensando Si vale la pena Tanto dolor Te has preguntado Te has preguntado Si lo que sientes Se llama amor Y yo también he dudado También he deseado Todo terminar Pero en mi alma Una voz que me habla No me deja escapar Me dices que el amor verdadero No se encuentra lo superficial Que si quiero un amor duradero Tengo que luchar Con la promesa De amarte siempre Tengo que ofrecerte Todo mi amor Y que tu sepas Que ni la muerte Podrá separarme Tu corazón Dame la mano Luchemos juntos Debo ser todo Por este amor Será tan bello Ver nuestros sueños Que tanto quisimos Por fin convertidos En realidad En realidad Ando todo por todo Pero siempre Contigo Unidos Dando Todo por todo Pero siempre Contigo Dando Todo por todo Pero siempre Unidos Dando Todo por todo Pero siempre Contigo Contigo Todo por todo Seguimos juntos Gracias.